...que se registró un homicidio el día lunes en los bosques de Palermo, aquí en la capital federal. En esos casos no había antecedentes de migraciones respecto al ciudadano que había ingresado. Entonces, lo que quiero transmitir con mucho énfasis es que esto es un tema macro a nivel mundial y me parece que el gran debate tiene que ver con el sistema financiero, con los paraísos fiscales, con el tráfico de armas, porque en definitiva, partes de estas asociaciones de carácter ilícito matan con armas que son vendidas solamente por 5 países en el mundo. Por lo tanto, va desde el tráfico de armas hasta el tema del lavado de activos financieros, hasta lo que significa realmente el consumo en determinado tipo de estratos de carácter social. Por lo tanto, cuando se plantea un debate profundo respecto al narcotráfico, hay que plantearlo desde estas recomendaciones para que no existan estigmatizaciones de ninguna naturaleza, porque si no, finalmente, se generan grandes conflictos en el interior de nuestros países. Y aquí nosotros lloramos nuestros muertos, mientras otros gozan con las riquezas financieras obtenidas por medios ilícitos, y a su vez son los que en el sistema internacional pretenden regular el comportamiento del uso de activos financieros ilícitos, a través también de acción comunicacional con mecanismos psicológicos determinados. Por eso, yo creo que el debate debe ser profundo, cierto y claro y transparente, porque no debe ser el tema del narcotráfico o el tema de consumo de estupefacientes como un relleno cuando no hay otra noticia, porque cuando no hay variación del tipo de cambio, cuando no hay incidencia del dólar blue, etcétera, nos ocupamos del narcotráfico. Ocupémonos de una manera responsable, pero entendiendo la fenomenología de este proceso a nivel mundial.